y bueno lo primero que compré fueron estas latas desmaquillantes ustedes ya conocen este producto pero encontré esta presentación que me gustó bastante porque es como un heladito está bien bonita y éstas los encontré en un local sobre calle del carmen la verdad no recuerdo exactamente en qué número pero éstas por el diseño cuestan a 15 pesos cada lata entonces da un total de 180 pesos la docena recuerdan que donde yo las compré anteriormente ya se acabaron y pues se me hizo una buena opción por si gustan pues están estos diseños que están padrísimos compré en la tienda de emily este esta caja de bálsamo labial en forma de conchitas están muy bonitos trae 24 piezas estos yo ya los había traído el año pasado como por octubre noviembre más o menos a mí se vendieron súper bien ahí se alcanza a ver la conchita no las voy a abrir porque éstas me las encargó una chica y trae rosa trae blanco no morado y fuchsia cada cada bálsamo labial trae un aroma diferente y traen como brillitos también huelen muy rico todos como naranjita como tutti frutti así y es para hidratar los labios tuvo un costo de 180 pesos en emily y luego en plaza peña y peña 13 compré esta paletita de bubble pop recuerdan que es clon si hay chicas que están viendo por primera vez este vídeo estas son paletas clones y es el clon de bull pop de amorous y vean viene así ahorita vean los tonos que trae trae mate trae shimmer no sé qué tan parecida sea a la paleta original pero tuvo un costo de 80 pesos y la compré hasta el fondo me traje también esta de remember me que también es clon y esta tuvo un costo de 60 pesos y vean vienen así los tonos están bastante bonitos igual no sé qué tan exactas sean estas paletas pero a mí me gustaron los tonos y éstas las compré al lado de ulela y en moda duque compré unos labiales mac porque me habían pedido de los estuches rojos y plata pero no había nada más había uno rosa que traía un labial gris un labial fuchsia morado y así pero como mis clientas querían tonos pues como rojo vino y así como los más usuales gaby me enseñó que le llegó este modelo de mac que trae 24 piezas son labiales de barra mate y vean vienen así estos tres tonos 12 tonos diferentes en esta serie son dos gamas y viene así sin caja así como ven el plastiquito con los labiales así es como viene y éste tuvo un costo de 195 si no mal recuerdo porque no encuentro ahorita la nota pero sí creo que se los mostré en otro vídeo y creo que decía 195 para los 24 labiales siento que está bien y éstos son bastante bastante buenos todos son buenos hay 12 diferentes y les digo que se repiten porque son dos gamas sí chicas costaron 195 estos están bastante bonitos y yo me traje 2 este dos paquetitos porque eran para dos clientes diferentes y estuvieron muy bien para mi parecer gabi es la que vende mac a un precio mucho más económico así que no dejen de visitarla y luego en el local de kylie compré estos que son gel antibacterial yo elegí esta caja de animalitos hay otra caja que trae como sirenas y había otra caja de animalitos pero eran diferentes también estos fueron los que se me hicieron más bonitos vean están bien bonitos es de goma y este es un conejito con lentes vean trae también este de acá que es un pingüino con su bufanda y sus orejeras esta leoncita porque trae su moño y esta que es una zorrita también porque trae florecitas y por último trae esto que no sé que sea pero está bastante chistosito y trae 25 piezas o sea cada modelo son los 5 piezas y éste tuvo un costo de 240 si no mal recuerdo estoy entre 240 y 280 es que ahí no me dieron nota y le dije al chico que le pusiera el precio y tampoco le anotó el precio pero bueno este fue creo que el precio aproximado y bueno viene así la caja no los destapé para ver que olían así que no les puedo decir pero estos se venden bastante bien me habían encargado unas mascarillas de panda como las que compré la vez pasada pero no las encontré así que me traje estas de animales que también se venden bastante bien estas las vendían en 8 pesos y solamente me traje las que había de animales sin repetir el primero fue un dragón este es un tigre se supone que estas mascarillas esta es una cabra se supone que cuando te la pones trae la carita del animal aunque a veces no siempre salen así pero esto es lo que ofrece la envoltura este es un panda este es un perrito este es para dejarte la piel súper suavecita y ya por último tenemos un changuito y estas fueron todas las que me traje las compré en plaza 17 justo en la esquina hay un local que dobla la vuelta ahí y compré estos labiales que me encargó una clienta que son de la marca Husha Beauty trae el paquete de 12 los tonos son surtidos y creo que vienen bastante bien los tonos son unos tonos que son bastante vendibles y esta me costó 100 pesitos en la tienda donde compré las esponjas próximamente esperen ese video y compré en otra tienda que encontré en el camino estos labiales de MAC que tuvieron un costo de 230 pesos pero esta que me traje ya era la única que quedaba en otra tienda había visto unos como de presentación similar pero la tapa era negra lisa y esta es como plateada como de metal y está bastante bonita en la presentación trae 12 tonos diferentes y siento que también están bastante vendibles estos tonos y en el local de San Iye compré algunas sombras ya ven que les había enseñado las marcas las sombras de esta marca de la Max & More unas que costaban 25 pesos pues ya no hay ya tiene tiempo que no las han traído entonces yo decidí traer estas porque están más grandecitas y pues siento que la diferencia de precio no es mucho estas me costaron 44 pesos si no mal recuerdo y la serie es de 4 pero solamente tenían 3 así que tuve que repetir una y vean esta es la primera los tonos están bonitos trae mate trae shimmer dos aplicadores y el empaque es este es de plástico lo cual está padre y a la vez no porque pues si se te cae se rompen esos empaques pero bueno vean esta es la otra no recuerdo los numeritos de cada sombra así que no les puedo decir el orden o la serie pero si quieren una ya saben que en San Iye les venden todo por serie y ahí te van a decir cuáles son las que te debes traer vean esta trae como que tonos nude y esta para uso diario perfecta esta es la otra que me traje que también me gustó bastante igual son tonos bastante nude y trae unos rosa bastante claritos que también los puedes combinar muy bien vean viene así a poco no están padrísimos estos tonos igual trae mate y trae shimmer ahorita las voy a mostrar todas juntas para que noten la diferencia porque como que en cámara pues todas se ven iguales pero vean estas son las primeras dos ahorita les voy a mostrar la otra para que vean las tres juntas y pues de una de estas tuve que repetir porque les digo que ya no estaba la otra o sea el otro número para completar la serie vean siento que los tonos están bastante bien por 44 pesos que costaron o 45 algo así estuvo super padre vean a poco no se ven bastante bonitos les digo que están super bien en sanilla venden cosas padrísimas por serie y si lo que quieres es comprar por pieza pues ahí te conviene ir son de muy buena calidad esos productos son de muy buena calidad 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 son de muy buena calidad